prendas que son tendencia atrás confesó que markul y marco shinoukyou le cumplió fue por poco tiempo revelaron lo que sería uno de los últimos encuentros entre julieta polcho y marco shinoukyou la verdadera razón por la que marco shinoukyou no quiere vincularse más con gran hermano tras su romance con julieta polcho lola polcho se graduó en nueva york y se abre paso en broadway al igual que muna paul's así está hoy la hermana de julieta polcho julieta polcho y marco shinoukyou romance confirmado que dijo el ex de la bailarina noticia fátima flores habló de política y de mi ley vinieron del times a entrevistarme maricler ley detalles en que afecta su posible derogación caras guillermo príncipe de gales dejó el cuidado de kate middleton e incumplió su promesa parabrisas la fiat fiorino tendrá un nuevo motor compartí esta nota julieta polcho es fanática de la moda y no es novedad verla con las últimas prendas que son tendencia la actriz llegó un outfit combinando el dimming y la moda coquette julieta polcho días atrás confesó que markul y si existió pero lamentablemente no prosperó la actriz y el ganador de gh marco shinoukyou le cumplió el sueño a sus fans a pesar de que fue por poco tiempo ante la confesión esperada la actriz continuó con su vida y siempre muestra su día a día en las redes sociales entre ellos los logs que se volvieron tendencia a lo largo del tiempo desde sus redes sociales julieta polcho muestra como combina cada uno de ellos en sus historias de instagram disney mostro como combino el dimming y la moda coquette de arriba hacia abajo un corset negro con moños rosas al frente en cuanto a los pantalones un dimming celeste con retazos de tela en el frente y en los bolsillos traseros julieta polcho llevó el cabello atado con un rodete tirante julieta polcho combinó dos prendas que son tendencia el y la moda coquette jm